Lo único que soy, de muy mal humor, porque nuestro presidente se está poniendo de rodillas delante de un naco, arrogante, payaso y horrible. Gracias. Toda la República Mexicana estamos, ¿qué? ¿Nosotros qué? No, no, francamente, nosotros bien, gracias, pero no. Nadie va a respetar al presidente de la República después de que se pone de rodillas, casi con las lágrimas en los ojos, delante de este payaso. Bueno, yo la veo muy guapa y platíqueme ahora sí de esta exposición, que es a lo que venimos hoy. Bueno, pues déjeme que la vea. Vamos a verla y nos dice.